El Consejo Nacional de Universidades, CNU, en una conferencia de prensa dio a conocer sus acciones, así como las de sus universidades miembros, que estarán realizando en esta semana del 12 al 18 de junio. Los días 16 y 17 de junio, la Comisión de Deportes Estudiantil del CNU desarrollará en la huracán Bluefield y en las playas del Blof el Campeonato Nacional Deportivo 2023 en fuerza de victorias. En las disciplinas de ajedrez y voleibol de playa, con la participación de la UNA, UNI, BICU, Huracán, UNAM Managua, UNP y UNIAP. A partir de la presente semana, las comunidades universitarias del CNU se integran en la tarea del aseguramiento del Censo Nacional de Alfamitización. El 15 y 16 de junio realizará el segundo concurso de ideas creativas e innovadoras Carlos Martínez Rivas In Memoriam, con el propósito de rendir homenaje al legado del poeta nicaragüense. Para Noticias 12, Gloria Campos.